Hola a todos y chavales, soy Infer y hoy os traigo un nuevo vídeo hablando sobre el quinto DLC. Antes de empezar, los que visteis el vídeo de ayer, aunque muchos me dijisteis que en el vídeo no decían nada malo, que era todo... respetaba a todo el mundo, no insultaba, hablaba siempre con educación... He decidido eliminarlo, no quiero que esté ahí más el vídeo, ya que bueno, decía ciertas cosas y hablaba sobre ciertas personas pues que no debería de haber nombrado, ¿de acuerdo? Así que mejor lo dejamos así, elimino ese vídeo y ahora hago un vídeo nuevo hablando sobre lo que creo yo que va a pasar con el quinto DLC, ¿de acuerdo? Pues bueno, como ya muchos sabréis supongo, se ha especulado muchísimo desde ya hace unos meses atrás, sobre un nuevo DLC, un quinto DLC debido a que no tendremos ningún juego por parte del Treyarch hasta dentro de un año, bueno, un año y un poquillo más y se ha especulado mucho sobre esto, sobre este posible quinto DLC, ¿no? No voy a decir nombres, pero bueno, supongo que ya sabréis que hay una persona que bueno, es la que ha estado filtrando todo esto y quien ha estado, pues, diciéndonos de cierto modo lo que a él le han dicho, ¿no? Que a él le han dicho que habrá un quinto DLC, etcétera, 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 ¿no? Ayer puso un tuit en el cual decía que hoy, hoy día 7, se iba a revelar todo sobre lo del quinto DLC refiriéndose no a todo, no que van a sacar un trailer, ni van a sacar nada, nada de eso sino que hoy ya vamos a ver movimiento oficial por parte de Treyarch, ya sea en su Twitter, en su Facebook o incluso en su canal de YouTube, no creo que en el canal de YouTube de Call of Duty pongan nada aún pero es posible que sí veamos algo en el canal de YouTube de Treyarch, ¿no? Si buscáis Treyarch en YouTube, os saldrá su canal de YouTube, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar hoy, no? Pues hoy se va a desmentir el mito este del famoso quinto DLC o se va a confirmar, ¿no? Estamos expectantes para ver qué es lo que pasa Las informaciones de los DLCs siempre los daban, digamos, los días martes casi siempre eran los martes y eran a las 7 de la tarde lo que pasa que en Black Ops 2 se rompió un poco esta regla y pues empezaron a sacar información todos los días de la semana no tenía que ser obligado un martes pero la hora se mantenía, la hora se mantenía era más o menos entre las 5, 6, 7, 8, 9 como mucho así de la tarde en España una hora menos en Canarias y bueno, ya lo contáis, ya lo calculáis de donde seáis si sois de Colombia, de México, de Argentina, de donde seáis lo calculáis así que estad atentos más o menos a esas horas a esas horas porque seguramente veamos movimiento por parte oficial de Treyarch de Treyarch y a ver si confirma algo, ¿no? obviamente no va a sacar un trailer del tirón no va a sacar un trailer diciendo bueno, enseñando todo lo que va a haber qué será y todo seguramente no habrá esto si hay un 99% de posibilidades de que no haga esto y un 0,01 de que sí que lo haga lo que sí que es posible que veamos sea ya algún mensaje por parte, como he dicho anteriormente o de la propia cuenta de Treyarch Oficial o de algún trabajador por eso os recomiendo que sigáis al David Bonderhaar a Jimmy Zielinski, etc, etc porque puede ser que no lo veamos en el Twitter de Treyarch sino que si sale algo salga en el Twitter de estas personas, ¿no? lo más posible es que saquen un mensaje diciendo algo ya en el cual confirmen el nuevo DLC o que también saquen alguna imagen es posible que alguna imagen sea revelada como mucho no creo que saquen muchas imágenes pero si sale alguna imagen seguramente será una imagen y como Treyarch es tan troll no será una imagen en la cual ponga el título del DLC y tal, no, será yo que sé, quizá una fotografía de un zombie en un mapa distinto con unos efectos muy oscuros que no se vea una mierda, ¿no? como siempre hacen así que es eso, ¿vale? no estoy diciendo, ¿vale? no estoy diciendo que vayan a confirmarlo o sea, que lo vayan a confirmar hoy que se vaya a anunciar que sea todo cierto que no, no estoy diciendo eso estoy diciendo solamente por parte de esta persona que es quien nos ha filtrado todo esto las fechas que nos ha dicho sobre lo que se va a filtrar lo que nos ha dicho que se va pues a enseñar y tal, ¿no? dijo públicamente ya que hoy, día 7 lo confirman yo os estoy transmitiendo este mensaje para que le llegue a más gente lo puso por Twitter no tiene tantos seguidores en Twitter así que yo que tengo 14.000 suscriptores que por cierto muchísimas gracias a todos lleguemos ayer a los 14.000 suscriptores en el directo muchísimas gracias a todos pues yo como tengo 14.000 suscriptores os transmito este mensaje a vosotros para que estéis enterados sea falso, sea cierto al final ocurra, al final no ocurra haya DLC, no haya DLC yo os lo transmito como en mi canal es de zombies y me encanta esto es mi obligación traeros las últimas noticias y informaciones que estén que estén actuales sobre zombies y en este caso esta, ¿no? el quinto de DC hoy, día 7 del 7 atentos a todas las redes sociales porque es posible que algo se muestre y si algo se muestra obviamente tendréis aquí un vídeo de información y si sacan más cosillas pues algún análisis y tal, ¿no? vamos a rezar vamos a rezar porque aunque nos cueste aceptar que puede salir un nuevo DLC hay que tener fe, ¿no? hay que tener fe todos queremos un nuevo DLC todos queremos nuevo contenido de zombies mientras estamos expectantes al siguiente juego de de Call of Duty Treyarch y nada más espero que os haya servido que os haya servido de ayuda esta información y nos vemos en la siguiente adiós